Hola, bienvenido a Deporte Textil. Mi nombre es Alain Morales de Ventas Corporativas. Te voy a presentar nuestra tela Polichin, la cual cuenta con las siguientes características. 85% poliéster y 15% elastán. Esta es una tela en la cual tú puedes crear desde un traje de baño hasta unos cómodos bikers, así como prendas innovadoras con este tipo de líquido. Recuerda que Polichin cuenta con una nueva tecnología antirrepelencia.